estos ejercicios se resuelven también con proyecciones ahora, habíamos hecho los ejercicios anteriores que me pedían hallar el punto proyectado sobre una recta el punto proyectado sobre un plano lo habíamos hecho con la proyección vectorial en este caso va a ser más fácil, más corto el trabajo miren, a mí me dicen que tengo una recta L, esta y un punto P exterior a la recta obviamente si yo tengo la recta tengo un punto de paso P0 y un vector director paralelo a la recta que yo lo dibujo sobre la misma recta y que es esto lo que a mí me piden es la menor distancia entre el punto y la recta o sea, la longitud del segmento que va desde P a la proyección ortogonal de P sobre la recta P' yo acá lo dibujé prácticamente en la verdadera magnitud y forma aunque es un dibujo genérico yo necesito esta distancia yo necesito esta distancia y lo que tengo como dato son el punto P sub cero, el punto P y veo que acá tengo un triángulo rectángulo si yo hablo de triángulo rectángulo inmediatamente debe venir a mi cabeza la idea de teorema de Pitágoras vamos a ver como eso me sirve acá yo necesito esta distancia D esto es el vector P sub cero P esto es dato y esto es dato, es el punto de paso de esta recta para mí, en este ejemplo, el punto de paso es el cero, cero, cero el origen de coordenadas porque acá no hay nada sumando al vector director por el parámetro o sea que esta recta pasa por el punto cero, cero, cero o cualquier otro punto de la recta muy bien esto es P sub cero P esto es P sub cero P' que no conozco pero yo sé que como es un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos o sea, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado eso es el teorema de Pitágoras que debiera saberlo obviamente a esta altura del partido fíjense que yo tomo las normas o los módulos de los vectores como longitudes de los catetos y de la hipotenusa y planteo el teorema de Pitágoras ahora voy a tener que despejar esto bueno desde esta ecuación voy a resolver todo primero me voy a pensar en P sub cero P' en este vector este vector lo calculaba así era la proyección proyección de P sub cero P de este vector sobre el vector B pero esta es la proyección vectorial yo no necesito esta podría usarla pero es demasiado engorroso voy a buscar otra proyección que es la distancia el módulo de esto que es la proyección de P sub cero P de este vector sobre este pero sin la flechita el escalar la proyección proyección escalar o sea que esto nada más y voy a tomar de eso el valor absoluto ¿cómo se calculaba esa proyección? y era P sub cero P producto punto esto es un vector producto punto por el director el vector sobre el cual proyecto dividido la norma de ese vector sobre el cual estoy proyectando y esto es fácil bueno de esto insisto debo tomar el valor absoluto vamos a ver cuánto me da esto P sub cero P' es como la sombra la longitud esta es la longitud de la sombra de este vector acá muy bien me queda P sub cero a P es P menos P sub cero y P sub cero es el origen así que no tengo ninguna historia por el vector director uno dos menos uno dividido la norma de aquel director este es el director que es uno al cuadrado más dos al cuadrado más uno al cuadrado raíz cuadrada acá me queda P era menos uno cero tres por uno dos menos uno dividido la raíz de cuatro más uno más uno raíz de seis cuidado que en los ejercicios anteriores hacíamos esto con la proyección vectorial con esta y en esa fórmula esta norma estaba al cuadrado no estamos usando exactamente la misma expresión es similar muy parecido bueno esto es un producto escalar y me da menos uno por uno menos uno cero y menos tres menos cuatro o sea menos uno menos tres menos cuatro sobre la raíz de seis eso es perdón el valor absoluto de esto o sea cuatro sobre la raíz de seis es la longitud de este cateto la longitud de la hipotenusa que es P sub cero P la norma de esto es la raíz cuadrada de este es el punto P menos el origen me queda P uno al cuadrado más cero al cuadrado más tres al cuadrado la raíz de diez y ahora voy a aquella ecuación P sub cero P' su norma al cuadrado o sea esto al cuadrado cuatro sobre raíz de seis todo al cuadrado más la distancia al cuadrado es igual la norma de este vector la raíz de diez al cuadrado acá me queda dieciséis sobre seis más la distancia al cuadrado igual a diez esto lo simplifico con o sea que la distancia al cuadrado es diez menos dieciséis sobre seis me queda sesenta menos dieciséis cuarenta y cuatro sobre seis quiere decir que la distancia es la raíz de cuarenta y cuatro sobre seis ese sería el valor para esta distancia podría haber hallado el punto P' con la proyección vectorial como hicimos antes y después calcular la norma de este vector hubiera estado perfecto y debiera darme esto exactamente esto bueno pueden hacerlo ustedes para verificar la zona en la zona de este vector y la zona de este vector